Gracias. Esta es la efeméride de un 31 de enero. En 1944 nació Carlos Chamaco Rodríguez. Fue un futbolista argentino que jugaba como volante defensivo. Trayectoria Ferrocarril Oeste, River Plate, Gremio de Brasil, Nacional de Uruguay y Deportivo Cali de Colombia. Retirado, se dedicó a la edición técnica. Fue integrante del Consejo de Fútbol de River Plate de Argentina. En 1949 nace Rubén Pañanini. Fue un futbolista argentino. Se desempeñó como marcador por derecha. Trayectoria Estudiante de la Plata, Independiente y Sol de Mayo de la Liga de San Pedro. Con los Pinchas Rata ganó tres Copas Libertadores de América, 68, 69 y 70. Una Copa Interamericana en 1969 y la Copa Intercontinental en 1968. Con los Rojos de Avellaneda logró dos torneos nacionales de AFA, 77 y 78. Y con la Selección Argentina ganó la Copa Mundial jugada en la Argentina en 1978. En 1947, San Lorenzo de Almagro, en una gira por Europa, enfrentó a Oporto de Portugal, venciéndolo por 9 a 4. Tres goles cada uno, René Pontoni, Reinaldo Martino. Luego, Armando Farro, Ricardo Alarcón y Roberto Avallai. El ciclón formó con Mirko Blasina, Oscar Basso, José Banzini, el español Ángel Subieta, Salvador Greco, Bartolomé Colombo y una delantera para el recuerdo. Mario Inbelloni, Armando Farro, René Pontoni, Reinaldo Martino y Oscar Silva. El director técnico, Pedro Omar, Diego García. En el 2000, nació Julián Álvarez. Es un futbolista argentino que juega como delantero en el Manchester City de Inglaterra. Debutó en River Plate en el 2018, donde ganó Copa Argentina, Supercopa Argentina, Primera División de AFA, Torneo de Campeones, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. Del 2018 al 2021, con la selección argentina, Preolímpicos Sudamericanos 2020, Copa América en Brasil 2021, Copa de Campeones Conmebol UEFA 2022 y la Copa Mundial en Qatar 2022. Distinción, máximo goleador de la Primera División de Argentina, 18 goles. En 1980, nació Matías Arce. Fue un futbolista argentino. Jugaba en la posición de mediocampista. Trayectoria, Boca Junior, Belgrano de Córdoba, Gimbalcia Gris, Madera Plata, Argentino Junior, Godoy Cruz de Mendoza, Aragua de Venezuela, Alajualense de Costa Rica, Platense de Ramos y San Nicolo de Italia, Coronel Bolognesi de Perú, Guavira de Bolivia, River Ponce de Puerto Rico, Sarmiento de Cunil y San Miguel. Con el equipo azul y oro ganó Torneo Apertura de AFA, año 2000, y la Copa Libertadores de América, 2001. Con Godoy Cruz, logró Nacional B Apertura, 2005. Y por último, en el 2014, Vélez Sárfiel, se consagra campeón de la Supercopa Argentina, venciendo 1 a 0 a Arsenal de Sarandí. El único tanto, Héctor Cantero. El campeón formó con el uruguayo Sebastián Sosa, Fabián Cubero, Seba Domínguez, Fernando Tobio, Emiliano Papa, Agustín Alión, Lucas Romero, Héctor Cantero, Ariel Cabral, Mauro Zárate y Lucas Prato. El director técnico, José Turo Flores, realizó dos cambios, Federico Vázquez y Jorge Correa. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.